Fortalece tu día con fe y esperanza oración de la mañana. Hoy es el día en que todo puede cambiar. Si necesitas fortaleza, si sientes que tu camino está lleno de desafíos, esta oración es para ti. Al comenzar este nuevo día, vamos a pedirle a Dios que llene tu vida de fe, esperanza y claridad quédate hasta el final, porque esta oración te guiará a través de palabras de poder que renovarán tu espíritu y te ayudará a enfrentar todo lo que venga con confianza. Señor, en este nuevo amanecer me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud por el don de la vida y por la oportunidad de empezar de nuevo. Te pido que ilumines mi mente con sabiduría y fortaleza para enfrentar los retos de este día. Que cada paso que te esté guiado por tu amor y cada decisión que tome esté inspirada por tu paz. Llena mi espíritu de esperanza cuando me enfrente a la incertidumbre y dame el valor de seguir adelante con fe, sabiendo que tú siempre estás a mi lado. Te entrego todas mis preocupaciones, mis miedos y mis dudas, confiando plenamente en que tú tienes el control de todo. Que este día sea un reflejo de tu luz en mi vida, y que mis acciones sean una bendición para aquellos que me rodean. Gracias, Señor, porque sé que con tu ayuda podré superar cualquier obstáculo y disfrutar de las bendiciones que ha preparado para mí. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, no olvides dejar un amén en los comentarios y compartirla para que más personas puedan empezar su día con la fuerza que necesitan. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.